Lolo de Amor Tu adiós me dio y también mató en mí La ilusión de que en mi corazón llegó una herida cruel Que no podrá cenar nunca jamás dolor Adiós amor Te puedo decir ya no hay rencor en mí Solo hay dolor Aquí en mi corazón llegó una herida cruel Que no podrá cenar nunca jamás dolor De amor Quise amar, amar de verdad Y solo encontré tu falsedad Nunca más volveré a querer Como a ti te amé Aquí en mi corazón llegó una herida cruel Que no podrá cenar nunca jamás dolor Adiós amor Adiós amor Adiós amor Adiós amor Adiós amor Adiós amor En mí solo hay dolor Aquí en mi corazón llegó una herida cruel Que no podrá sanar nunca jamás dolor De amor Quise amar, amar de verdad Y solo encontré tu falsedad Nunca más volveré a querer Como a ti te amé Aquí en mi corazón llegó una herida cruel Que no podrá sanar nunca jamás dolor No podrá sanar nunca jamás dolor No podrá sanar nunca jamás dolor